Hola amigos, estamos en Piquillacta. ¿Dónde está mi ser? Faltamente. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Acá les dejo un pequeño vídeo de un tour que hice en Cusco, al Valle Sur. En esta ocasión, el complejo arqueológico de Piquillacta, que es un yacimiento arqueológico conformado por los restos de una ciudad del antiguo Perú de la era prehispánica, está ubicado en el distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, a unos 30 kilómetros al sureste de la capital, y a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Abarca un área aproximada de unas 50 hectáreas. Fue uno de los más importantes centros administrativos cultistas de la cultura huari, entre los siglos 6 al 9 de nuestra era, y representa el urbanismo planificado huari, por excelencia. Les invito a visitar este hermoso lugar, entre otros. Cusco los espera, lleno de... Si tienen algunas consultas, no duden en dejar en la descripción. Cusco es chévere. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.